¡Cúlpame por qué no te asiste, ni tú! No eres culpa, te quiero, te macho, ya no! ¡Se va! ¡Soy yo! ¡Ey, malo! Ya no llores, por favor, que ya no te llamo, que ya no te llamo Tú eres culpa de los dos, y tú, y yo, sí Padre te crees que así, y tú, eres culpa de que yo te nació ¡Vamos a escuchar! ¡Aquí va a ser tiempo de la escuela, pero el pueblo está por el apiento Y tú y a mí, a mí, te voy a querer, que estás por la vento Y he venido junto a ti, me! Padre y tu madre lo van a entender, con la cariño te lo van a ver Y esa madre que nos separa, pronto se va a morir Y a la casa y por mí, por ti Ya no llores por favor, nena, nena Fue culpa de los dos, ni tú, ni yo Fue culpa de los dos, ni tú, ni yo Fue culpa de que yo me da tu amor Ya no llores por favor, nena, nena Fue culpa de los dos, ni tú, ni yo Fue culpa de que yo me da tu amor Ya no llores por favor, nena, nena, nena Fue culpa de que yo me da tu amor Y esa madre que nos separa, pronto se va a morir Y a la casa y por mí, por ti Ya no llores por favor, nena, nena Fue culpa de los dos, ni tú, ni yo Fue culpa de que yo me da tu amor Y esa madre que nos separa, pronto se va a morir